En otro orden, el artista urbano Jairo Matos Cuevas, mejor conocido como Supernuevo, sufrió un aparatoso accidente de tránsito la madrugada de este domingo, cuando se dirigía a Punta Cana a cumplir con un compromiso artístico. El cantante y sus compañeros salieron gravemente heridos, pero según versiones se encuentran fuera de peligro. Inmediatamente se dio a conocer la noticia, el cantante de música urbana Emanuel Reyes, el mayor, se dirigió al centro médico donde se encuentra ingresado el Supernuevo y pidió una cadena de oración para que su colega pueda restablecerse. Esto lo hizo a través de su cuenta de Instagram.